El día de hoy les voy a hablar sobre la dobutamina. Es una catecolamina sintética y un agente inotrópico de acción directa. Estimula los receptores beta del corazón, lo que produce efectos hipertensivos, cronotrópicos leves, vasodilatadores y arritmogénicos. La dobutamina se asemeja a la dopamina en su estructura, pero posee un sustituyente aromático voluminoso en su grupo amino. Los efectos farmacológicos de este fármaco provienen de interacciones directas con los receptores. Alfa y beta Mecanismo de acción Estimula los receptores de 1 de dopamina y beta adrenérgicos del miocito cardíaco. Estimula la vía de la GS adenilciclasa, AMP ciclicocinasa de la proteína PK. La subunidad catalítica de la PK fosforila varios sustratos que aumentan la contracción y rapidez de relajación dependientes de calcio. Indicaciones terapéuticas Está indicado a corto plazo para la descompensación cardíaca, incremento del gasto cardíaco, volumen sistólico y frecuencia cardíaca, así como para mejorar la condición en bloqueo de primer grado y guenbach y pacientes con falla cardíaca, insuficiencia cardíaca aguda, infarto agudo de miocardio, shock cardiogénico y auxiliar en el tratamiento de la bradicardia sinusal. Este fármaco se va a administrar por vía intravenosa. Fármaco cinética Tiene metabolismo por metilación y conjugación, una excreción renal excretado como metabolitos y una eliminación de la vida media de 2 minutos. Efectos adversos Entre sus efectos adversos más comunes encontramos angina de pecho, hipertensión, taquiarritma y dolor de cabeza. Entre los efectos adversos graves encontramos arritmia cardíaca, asterosclerosis coronaria, empeoramiento a miocarditis, osinofílica, síncope y disnea. Las inyecciones de clorhidrato de dobutamina están contraindicadas en pacientes con estenosis idiopática, hipertrófica subabórtica y en aquellos que han mostrado reacciones previas de hipersensibilidad. Su categoría en el embarazo es C según la FDA.